6 personas lesionadas, entre ellas una mujer con un bebé, dejó un accidente ocurrido en la carretera Federal 150 a la altura de Tepanco de López, en Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, un taxista realizó una mala maniobra y provocó que los conductores de dos camionetas perdieran el control de sus unidades y terminaran por impactarse de manera frontal. Unidades de emergencia arribaron al lugar para atender el hecho. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos y posteriormente los trasladaron a hospitales de la zona. El paso en ese punto estuvo bloqueado en ambos sentidos, mientras se realizaron las maniobras necesarias para el retiro de las unidades involucradas. Un hombre fue agredido con un machete en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla. Los hechos ocurrieron en la calle Vicente Guerrero. Luego de un reporte hecho al 911, paramédicos se trasladaron al sitio para atender a la víctima. Una vez estable, fue llevado al Hospital General de Acatlán, donde su estado de salud es reservado. Hasta ahora se desconoce el motivo del ataque. Al menos una persona lesionada fue el saldo de un accidente entre un auto particular y una patrulla en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Los hechos sucedieron en la calle Independencia. De acuerdo con testigos, la falta de precaución fue lo que provocó el impacto. Elementos de la policía municipal acudieron para brindar el apoyo necesario a los afectados, mientras que la persona herida fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La circulación en la zona fue complicada, mientras retiraron los vehículos involucrados. Una mujer y un hombre que iban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados luego de derrapar su unidad cuando circulaban en la incorporación de la avenida Las Torres hacia la vía Tlixcayotl, en Puebla. De acuerdo con testigos, el conductor manejaba con normalidad. Sin embargo, perdieron el control de su unidad y terminaron por caer. Servicios de emergencia llegaron al sitio para brindar el apoyo necesario a los involucrados. La mujer fue valorada en el lugar descartando heridas de gravedad, mientras que el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones que sufrió. El paso en la zona fue complicado mientras fue retirada la unidad siniestrada. Joaly González, Noti13.